Inscribir tu marca comercial es un paso muy importante, ya que debes asegurarte que el nombre que quieres utilizar no ha sido registrado por alguien más en el mismo rubro al que pertenece tu marca. De esta manera podrás registrarlo a nombre de tu empresa para protegerlo de la competencia. Imagínate haber impreso tus empaques, invertido en hacer un logo o promocionar tu marca y que alguien más haya registrado tu nombre. Ingresa a finanzasaltoque.pe y lleva los cursos gratuitos. Combinanzas al toque.